Tras asistir al Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Villaclara, el presidente cubano llegó hasta la comunidad Las Margaritas, ubicada en la circunscripción 95 del Consejo Popular Aeropuerto San Miguel. Este barrio, cuya actividad fundamental es la agricultura, vive hoy un proceso de transformación del que sus cerca de 400 habitantes son también protagonistas. Miguel Díaz-Canel recorrió la remozada Escuela Nacional Rural Multígrado, Orlando Expósito Expósito, que se encuentra inmersa en el perfeccionamiento del modelo educacional. Allí departió con alumnos y profesores. También visitó la bodega y el consultorio del médico de la familia, donde se interesó por las características de salud de la comunidad y el comportamiento de la sarbovirosis en su territorio. A la salida, diálogo con los pobladores. La escuelita funciona bien, los padres están contentos con el funcionamiento de la escuela. Los consultorios, buenos médicos. Buenos médicos. Sí, buenos médicos. ¿La farmacia? ¿Dónde vende la medicina? ¿Aquí en la misma bodega? No, ahí es en la base aérea. En la base aérea. Está un poquito lejos. Estamos ahora para una nueva farmacia. Pero la comunidad está protegida con un sistema mensajerio. Ah, tiene un sistema mensajerio. Sí, como esto es una población bastante envejecida. El mensajero viene y trae de la... Escenario hoy de un amplio proceso de remodelación que, a un costo de 7 millones de pesos, incluyó el rescate de la piscina, nueve habitaciones, restaurantes, sala de juego y un parque infantil, donde sus aparatos fueron recuperados con el empleo de plástico reciclado. La inversión contempla una segunda etapa que posibilitará incrementar las capacidades de alojamiento y los servicios gastronómicos de esta unidad para beneficio de los habitantes del Consejo Popular Base Aérea, del municipio Encrucijada y otros territorios aledaños. El siguiente punto del recorrido fue el Hotel La Granjita, perteneciente a la cadena Cubanacán. Allí el presidente pudo apreciar los frutos del encadenamiento productivo entre los sectores del turismo y la agricultura de Villa Clara. En menos de una hectárea de tierra y con solo dos trabajadores, el campesino José Ruperto Machado Gómez de Castro lleva a cabo una experiencia llamada De La Granja a la Mesa, que posibilita el suministro permanente de vegetales frescos y orgánicos al hotel. Aquí en el hotel lo que nosotros hacemos es sembrar de hortalizas y partes frutales que tengo aquí también para el hotel aquí, y los canellos y el Consejo Popular Base Aérea, lo que me sobre aquí también se le entrega al Consejo Popular Base Aérea. Tengo una entrega entre lo que yo cultivo aquí y lo que cultivo en mi finca de unos 135-140 kilogramos diarios al hotel. A evaluar la marcha de la recuperación hidráulica de Santa Clara, uno de los temas prioritarios para el municipio Cabecera, dedicó Miguel Díaz Canel buena parte de la tarde de este viernes. En la estación de bombeo Palmarito, apreció cómo se trabaja para mejorar la situación del abasto de agua a cerca de un 65% de la población santaclareña. Aquí recientemente recibimos donativos de seis equipos de bombeo nuevos, de los cuales hay cuatro que están trabajando de forma muy estable, y han logrado que en la ciudad de Santa Clara, o sea, en la parte donde se beneficia esta estación, que los ciclos estén entre alterno y diario. Es el principal beneficio. El jefe de Estado llegó también hasta el Consejo Popular Camacho Libertad, donde, en apenas tres meses, se ha instalado más de un kilómetro de tuberías de 315 milímetros, lo que permitirá cortar los ciclos de suministro del preciado líquido a 224 viviendas y más de 8.700 personas. Al resaltar la importancia de esta obra, el primer secretario del partido tuvo palabras de elogio para los directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en la provincia y los principales ejecutores de la inversión, jóvenes, profesionales, graduados por la revolución, que, con su trabajo, demuestra que, a pesar de la enorme complejidad, la situación por la que hoy atraviesa el país es superable con nuestro esfuerzo y talento. Una aseveración que el presidente reiteró durante su última actividad en suelo santaclareño, la Asamblea de Rendición de Cuenta del delegado Carlos Manuel Díaz Aguilar a sus electores. Yo no estoy haciendo estos llamados por convocatoria y por tener una satisfacción política que estamos convocando. Lo estamos haciendo por la convicción que tenemos con lo que estamos viendo en cada lugar del país que de esta vamos a salir. Que no se sale rápido, que no se sale inmediato, pero vamos a salir, y además vamos a salir fortalecidos. Porque hay un grupo de cosas que se están organizando para que las cosas sean mejor en el futuro. Pero hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. Muchas gracias a todos. Héctor Martínez, Canal Cubano de Nocturno.